¿Cómo están cracks? En el anterior video te informamos lo que un medio en Barcelona publicó este lunes, que Neymar no está cómodo en el equipo y que está meditando ir a otro club. Pues supuestamente hay un equipo que estaría dispuesto a pagar lo que cuesta Neymar, o sea 222 millones de euros. ¿Adivinan de qué equipo se trata? Claro, del PSG que cada que hay mercado de fichajes se dice que va por Neymar. No sabemos si en esta ocasión sea verdad, pero las anteriores incluso el propio jugador las ha confirmado. Pues reportan que Nacer Alkelaifi, el presidente del PSG, se reunirá con el padre de Neymar para volver a tratar de ficharlo. Le ofrecerían 30 millones de euros al año por cinco temporadas, o sea más de lo que gana Messi o Cristiano Ronaldo. Otros medios, también en Barcelona, aseguran que nada de esto es cierto y que la gente cercana al brasileño está molesta por todo lo que se está diciendo. ¿Ustedes qué dicen? Hablando de brasileños, hoy fue presentado oficialmente con la Juve, Douglas Costa. Dijo que su excompañero del Bayern, Arturo Vidal, le aconsejó aceptar la propuesta de la Juve y unirse al equipo. También dijo que espera hacer muchos goles junto al Pipita Higuaín, que es un delantero que le gusta mucho. Sobre dónde va a jugar, aseguró que lo hará donde lo ponga el técnico, que no tiene problema con eso. En esta temporada de diciembre, la mejor información la encuentra en el club. Para verdaderos fanáticos, el mejor fútbol. Seguimos en Italia, donde Francesco Totti dejó más que confirmado que termina su etapa como futbolista y ahora será directivo de la Roma. No sabe exactamente qué hará, pero esa es la intención. De esta forma, en Japón se quedan con las ganas de tenerlo. Se dijo que iba al Tokio Verde, pero el presidente de ese club aseguró que Totti no llegó porque la esposa de Il Capitano no quiso moverse al lejano oriente. Vamos a la Premier League, donde Wayne Rooney dijo que desde la salida de Ferguson, el United se equivocó en varios fichajes, que muchos jugadores que llegaron no se comprometieron con la visión del club. Además, dejó este consejo a Lukaku. Jugar en el Manchester United es una prueba de personalidad, no solo de habilidad. Tienes que ser lo suficientemente fuerte mentalmente para aceptar el reto, porque el United es un club que exige triunfos. Romelu tiene que ser lo suficientemente fuerte para asumir el desafío. Si lo consigue con el talento que tiene, triunfará. Hablando de Ferguson, Arsene Wenger acaba de superar un récord que le pertenecía al escocés. Ser el entrenador que más tiempo ha dirigido a un equipo en Inglaterra. Wenger cumplió hoy 7.583 días al frente de los Gunners, 24 horas más que lo que Ferguson estuvo en el United. Aunque claro, con más títulos. Hola cracks, ¿cómo están? Soy Charlie Acono, campeón del mundo de freestyle fútbol. Hoy les traigo un nuevo truco y se llama Slap. Slap Bueno cracks, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal si quieren aprender más sobre freestyle fútbol. El link va a estar en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Ya lo escucharon, suscríbanse al canal de Charlie. Y para despedirnos, Deulo Feu no viajará a Estados Unidos con el Barça por problemas musculares. El que ya se incorporó es Arda Turán. Entonces se queda, aún no lo sabemos, le queda mucho tiempo al mercado. Se acabaron las vacaciones de Sergio Ramos y ya se unió al Real Madrid en Estados Unidos. Aquí lo vemos saludando a los compañeros, a los de siempre y a los nuevos como Teo Hernández. Ante un supuesto interés del Chelsea en Sergio el Kun Agüero, aseguran que el Manchester City ha puesto como intransferible al argentino. Acuérdense que apenas ayer sonó a Aubameyang para ocupar el lugar de Costa. Así que hay que esperar, se van a decir un montón de cosas. Por cierto, el Bayern Múnich ha descartado totalmente a Alexis Sánchez. El United pagaría 45 millones de euros por Perisic. Fabio Cuentrao del Sporting posó con esta bufanda anti-Benfica, el equipo de sus amores, como antes lo dijo. Al parecer no se dio cuenta que llevaba ese mensaje y salió en redes sociales a pedir perdón. En su primer entrenamiento con el PSV, el Chucky Lozano posó con este crack, Ruth Van Nistelrooy. Los dos hijos de Ibra están inscritos en el equipo sub-10 del Manchester United. Así que esto sería una prueba más de que Zlatan volverá al Manchester cuando se recupere. Eso es todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo. Y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a la más grande comunidad de verdaderos fanáticos del fútbol en todo YouTube. Nosotros nos vemos en el próximo video.